¡Hola, mijos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto. Bueno, por fin llegó ese día que muchos estábamos esperando y es la revelación de los personajes de Paralives, los conocitísimos Parafolks. Ya te puede gustar más o menos el nombre, a mí de momento no me termina de convencer, pero bueno. Bueno, por fin vamos a ver cómo son estos personajes, yo os tengo que decir que ya los conocía y me vais a decir, ¿cómo? Bueno, ya lo dejé caer en Twitter, pero no quería comentar nada hasta el día en el que se levantaba el embargo, que es hoy. El pasado 14 de mayo, Alex Masé me envió un email, a mí y me consta que a otros muchos youtubers, con la información o el early access del vídeo revelación de los personajes de Paralives. Acá, Parafolks. Entonces, yo ya los he visto y la verdad es que me han sorprendido para bien y vosotros sabéis que yo tengo una visión un poquito escéptica de Paralives en cuanto a todo lo que nos quiere ofrecer o lo que, mejor dicho, nos está demostrando que nos va a ofrecer. ¿Vale? Aunque yo sigo diciendo que hasta que no pruebe ese juego, hasta que no lo tenga en mis manos, no voy a chillar de la emoción. ¿Por qué? Pues, mijos, nosotros ya sabemos y conocemos esa sensación de decepción, como buenos simmers que somos, porque siempre tenemos las expectativas aquí on top y luego pasa lo que pasa. Quiero evitarme esos disgustos en el futuro con Paralives y poder disfrutarlo y emocionarme a su debido tiempo. Aunque ya sabemos lo difícil que es, porque ya lo estamos. Así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Y todo esto que os cuento viene a cuento, precisamente, por este tuit que puse el otro día. Siempre transparencia, nunca intransparencia, mijos. Pues bueno, dije que voy a arrojar un poquito de té, es decir, Twitter está para demostrar y para explicar nuestras opiniones y puntos de vista, aunque a veces por hacer esto, pues te dan por todos lados. Así es Twitter, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues dije que yo hasta que no veo un gameplay real de Paralives, pues que no me voy a emocionar más de la cuenta. En fin, que algunos estáis de acuerdo, otros no. En fin, todas opiniones son válidas, siempre desde el respeto. Sí, es cierto, y aquí tengo que hablar claro. Alex Masé tiene una trayectoria profesional bastante interesante. Ahí tiene su currículum, como me dejaron ver. Y es cierto, no tiene por qué mentir. Y también es un poco absurdo pensar esto. Y lo digo yo, que se me ha pasado por la cabeza. Yo, os soy sincero, mijos, aquí sinceridad a tope. Ojalá, ojalá Paralives sea un juegazo de verdad y que haga temblar a los sims. Porque aquí voy a decir una cosa. La competencia leal, que no la desleal, que eso es otro término distinto, la competencia siempre es buena para los consumidores usuarios. O sea, si Paralives consigue ser un juegazo como el que pretende ser y hace la competencia directa a los sims, esa competencia va a hacer que los sims se pongan más las pilas que demuestren que son, como han sido todos estos años, el mejor juego de simulación. O que por el contrario, Paralives se ponga por encima de los sims y demuestre ser el mejor juego de simulación a partir de cuando salga, que todavía no lo sabemos, ¿vale? Siempre la competencia es buena, Monopolio no, competencia leal sí. Y esta es mi opinión, ¿qué le vamos a hacer? Antes de ver el vídeo revelación juntos, las cosas que nos demuestra ese vídeo y todo lo que el creador nos ha comentado acerca de los personajes es que va a haber un regulador de altura, lo cual me encanta. Cada personaje puede tener una altura diferente. Que eso yo ya me hace que pensar la verdad, y luego si queréis lo comentamos, a la hora del gameplay, de las animaciones, cada altura es diferente a la animación, tiene que encajar con el objeto en cuestión, las cosas de enrutamiento, no sé. Me explota la cabeza, yo no entiendo de videojuegos, pero hasta ese punto llego a decir que complicice tiene que ser hacer esto. Pero bueno, sí, hay un recordador de altura de personajes, una rueda de color tal como la había en los Sims 3, paredes curvas, casas de dos niveles, muebles que pueden cambiar de tamaño a tu antojo, coches, un pueblecito pequeño mundo abierto, etc. Todo eso es lo que se ha confirmado hasta ahora. Vale, ya estamos por aquí. Este es el vídeo. He de decirlo que yo esto lo estoy grabando antes del lanzamiento o revelación de los personajes. O sea que a lo mejor ese día Alex Massey saca alguna cosita más. Si eso, pues ya lo comentaremos. Vamos a ver el vídeo. Esto recordad que estamos en el... Estamos ahora mismo... Es que fijaos, yo me estoy dando cuenta ahora de una cosa que si queréis lo vamos a ver ahora a continuación. Estamos en el loft de Maggi y esto es el vídeo que sacaron hace muy poquito. Fijaos una cosa y es que se supone que esto ya es gameplay, se supone que esto es dentro del juego y fijaos en las texturas y en cómo se ve el juego. Lo noto un poco diferente, sobre todo en la sección esta, como más cómic. No sé si es una apreciación solamente mía. pero en todo esto de las estanterías de la escalera y lo voy a comparar, esperar. Vale, fijaos en este vídeo. Se supone que esto es... ¿Os dais cuenta que se ve como diferente? Yo aquí estoy viendo diferencias notables, sobre todo en la calidad de las texturas, en los patinetes, en la verja. Esto es un vídeo en el que nos hacen un tour por este apartamento y yo estoy viendo texturas muchísimo mejores y de mejor calidad aquí. No sé si a la hora del gameplay eso se puede modificar o no, no lo sé. Fíjate, es que ahora que pongo esto otra vez se nota un montón. Mirad los patinetes. Me muevo yo aquí en vídeo. De repente, fijaos en esto y en lo que hemos visto anterior. Esto se ve como más de dibujos. A mí me recuerda un poco a la calidad de la imagen, el tipo gráfico y demás. A Life is Strange. Oye, que a lo mejor es una realidad mía y una paranoia, no lo sé, pero yo aquí veo diferencias. Notables y bastantes, la verdad. Vamos a verlo entero y luego si queréis lo analizamos. Ahora mismo estamos viendo, ahí está, Maggie. Hola, ¿qué tal? Aquí están, no, Dios mío. Supone que esto ya es gameplay. Y aquí así se notaría, esto sería prácticamente como jugar, básicamente. Y aquí estamos viendo, ahora sí, el crear un parafolk. Y esto a mí me dejó el culo torcidísimo. Podemos cambiar la altura de los personajes y aquí ya podemos entrar en materia. Así sería como podemos cambiar los diferentes outfits o poner nuevos, porque ya hemos creado new outfits y aquí podemos ver cómo se puede crear un nuevo outfit de todos los días. El casual, de deporte, muy estilo tipo Sims, la verdad. Cómo podemos moldear y manejar el cuerpo de nuestra sim, lo de la pubis y lo del culo Kardashian. Fantasía, la verdad, no te voy a mentir. Y, oye, pues así he visto muy bien. Bastante sencillito, fluido, no veo nada. Ahora hablamos de cómo son los parafols, la piel, etcétera, todo eso. Aquí podemos entrar ahora en el pelo. Tenemos varios colores y varias gamas, pues para hacer como podríamos hacer en los Sims 3, ¿os acordáis? Pues la raíz de un tipo, las sombras, las mechas, etcétera. Esto ya lo conocemos, todos los que hemos jugado a los Sims 3 sabemos cómo se maneja esto y la verdad es que era bastante guay porque podías cambiar incluso texturas y color de todo tipo de prendas. El outfit me gusta. El parafol, la verdad, también yo me lo esperaba peor. Tipo los personajes de Planet Zoo o Planet Waster. Así. Así que estoy sorprendido. Pero por otro lado, esto sería gameplay en una etapa muy temprana del juego que puede cambiar muchísimo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero lo de las texturas y lo de cómo se ve así en plan jugando a ese vídeo que nos mostraron, yo veo bastante diferencia. Y se ve a simple vista, la verdad. Bueno, vamos a analizar un poquito este videíto en el que tenemos a Magui. Y aquí es la primera vez en la que nos encontramos a Magui con un outfit diferente al que hemos visto después. Y fijaos un poco también en lo que rodea... Tiene como mucho trazo, muy estilo cómic. El trailer, las hojitas de los árboles y demás por detrás. Y aquí nos saluda Magui por primera vez que ya vimos su sombra. Pero aquí ya la vemos entera. A ver, aquí me ha llamado la atención cómo sería... Aquí tiene un gato, Magui. Lo podemos ver. Tenemos mascotas también. Aquí tenemos al gatete y a Magui la hora y, bueno, pues adelantar el tiempo. Esto ya lo conocemos por los Sims. La verdad es que sí. Es inevitable, muy inevitable compararlo con los Sims. La verdad. Yo asumo y creo que esto es el puro gameplay porque aquí ya estamos viendo parte de la interfaz y cómo vamos a interactuar con un objeto. Y aquí, hablando del gameplay, me pregunto. Muy bien. Hemos visto el modo construir que la verdad tiene una pinta estupenda y muy fácil e intuitiva. Ahora vamos a ver cómo se crea un Sim a rasgos muy generales. Pero cómo va a ser el gameplay, que es lo que nos va a proporcionar horas de juego. ¿No? Digo yo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué vamos a poder hacer? Todo ese tipo de cosas es inevitable preguntarse. Pero aún así, lo que he visto ciertamente es que me gusta. Es como todo demasiado perfecto. Aquí es como interactúa con el vestidor. Bueno, el vestidor, el armario, la cómoda, lo que sea. Crear un outfit. Open para Maker. Es como... O sea, así es como se va a llamar el crear un personaje para Maker. Bueno, vamos a ver. Ahí va a abrir Magui el crear un personaje. La verdad que ha sido una transición muy rápida. No sabemos si ha habido un corte o no. Espero que no. O sea, no hay pantalla de carga, me refiero. Y ahí es donde podemos cambiar la altura y nos dice qué altura exacta tiene Magui. Eso me ha gustado. Y pinchando en ella, pues ya nos va a salir los outfits. Aquí podemos cambiar Every Day, Casual, Sport. Voy a hacer aquí una pausa porque esto me ha gustado. El hecho de que no tengamos una cierta cantidad de outfits. Me explico. ¿Vale? Con este botón yo asumo que puedes crear todos los outfits que quieras. El de diario, casual, el de deporte, el de formal, el de dormir, el de dormir dos, el de, yo qué sé, el de ir a pasear el perro, el de ir a por el pan. Yo con esto asumo que podemos crear todos los outfits que nos dé la gana a nuestra imaginación. Eso me gusta. No tener límites siempre es bueno. Y aquí vemos cómo moldea un poco el cuerpo de Magui que es muy estilo Sin. Tipo slider pero moldeando el cuerpo, ¿no? No está mal, es algo que ya conocemos y algo muy fácil para poder hacer pues cuerpos muy diferentes y muy distintos. ¿Vale? Curioso que se va a la bubis y al culo. Ahí lo dejo. Tampoco sabemos de dónde ha sacado estos outfits porque no vemos un selector de distintos vestidos, trajes, equis. Eso no lo hemos visto todavía sino que ya como que los tenía puestos, ¿no? Para enseñar el vídeo asumo. Y aquí vemos ahora los peinados. Varios colores desde más oscuro a más clarito y además los naturales y los no naturales que son los pintados. Vaya, los tintados. La verdad que a mí eso me ha gustado también te lo digo y tiene un modo detallado que acabamos de verlo en el que ya podemos entrar ahí a modificar con la rueda de color lo que se nos antoje. Por cierto, fijaos ahora vamos a hablar un poco de las... Chica, a los ojos. Del aspecto que tiene nuestra querida Maggie. No hemos visto cómo se moldea la cara. Supongo que será tipo parecido al cuerpo. Pero tiene bastante detalles dentro del estilo general del juego. Muy cómic con unos trazos muy definidos. La piel también muy definida con sus pequitas, sus detalles, sus lunares, los labios, vemos que también hay maquillaje y las pestañas que aunque no sean 3D o sí, sí, sí son 3D. Fijaos aquí. Pues los colores, los ojos, que eran de las cejas, no sé. Me lo esperaba peor, sinceramente. Llevame negativo, me da igual. Pero prefiero esperarme algo malo y luego llevarme una buena impresión. De eso es lo que os comentaba también al principio. Así que fíjate que no me disgustan para nada los parafolks porque pues sí, me lo esperaba peor y me ha gustado y de lejos se ve preciosa como que se difumina o se suaviza un poquito. Me gusta. Y bueno, nada, pues hasta aquí, mijos, esta revisión, este reaccionando a los personajes de Paralives. La verdad, estoy contento con lo que he visto, me lo esperaba peor, con lo cual me he llevado una buena impresión. Supongo que aquí ya es cuestión de gustos, tampoco es bueno quizás compararlo con los Sims, es otro concepto diferente, aunque tengan muchísimas similitudes, pero la verdad es que cada uno tiene un estilo distinto y hay que apreciar eso. Espero que sigamos conociendo más del juego, por eso según dice el creador es muy importante tener todas las ideas y comentarios, el feedback de la comunidad de Paralives hacia ellos, tanto en su canal de Discord, como en su Patreon, seguir apoyando en Patreon, porque es un juego indie que está totalmente financiado por los fans o por los Patreons, o sea, que es que delita, además que tiene una gran cantidad de Patreons, lo cual permite pues Alex Mase ampliar su equipo, que ya me parece que son cuatro en el equipo y pues eso acelera también las cosas para poder crear un mejor juego. Y fíjate, está bien que me den con un putito en la boca y que diga finalmente Paralives cuando lo tengamos y jugamos es increíble y todo lo que hemos visto no es bueno sino que es mejor todavía. Mira, ojalá. Estoy deseando, deseando leeros cuál es vuestra opinión acerca de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues nada más que añadir un besote muy grande mijos, os estoy leyendo deseando saber os digo vuestra opinión y nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente videíto os traeré toda la información al respecto siempre que se pueda. Chao mijos. Mua.